Marcia Anlinch, quien retomará su carrera en la NFL, se dio tiempo para tomar parte en un partido de fútbol, en el que mostró toda su carrocería pese a salir al campo usando sandalias y calcetines. El intimidante Running Back aceptó la invitación de Estevez Zakuani, jugador del Seattle Sounders de la MLS, para disputar un juego a beneficio que se organiza cada año y hacer de las suyas. El corpulento deportista entró al campo y salió trotando hacia los linderos de la portería rival, donde recibió se puso en modo bestia, recibió el balón y se olvidó de que era otro deporte, tomándolo con las manos y cruzando con él la línea de gol, como si se tratara de un touchdown. De inmediato, el árbitro decidió expulsar a Marcia An, quien reaccionó arrebatándole la tarjeta al colegiado y arrojándola al campo, para finalmente salir del campo ante las risas de sus compañeros. Lynch, quien jugara para los Buffalo Bills y Seattle Seahawks, se había retirado en 2016 pero decidió volver a los emparrillados para este 2017 con los Oakland Raiders.